Colectivo Revolucionarte, con el apoyo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, presenta Viva Aguascalientes ¡Viva! Checo, informen en el 2012, ¡venga! Cine Revolución Todos los domingos y lunes de la feria, a partir de las 8.30 pm en el Corredor Cultural Carranza Cine Revolución Cine Revolución Porque el cine también es revolucionarte Cine Revolución Gracias por ver el video